Un espacio de co-working es un espacio libre de camaradería, es una casa, es también una casa. Para Don Bosco todas sus obras eran una casa. Startups o Start UPS como le hemos denominado, o más bien como han denominado los mismos muchachos, simplemente es un aglutinador de creatividad, de proyectos, de desarrollo de intelectualidad. Es una especie de minga de pensamientos. Yo creo que esto de aquí es garantía sine qua non de todo el proceso de esta comunidad de investigación, de esta comunidad académica. De manera que es parte de las didácticas y metodologías que apliquemos en co-working, en las aulas, en los grupos de investigación, en los proyectos de investigación, es parte de esta transformación universitaria. Es parte de formar esta cultura en la universidad que garantizará la sostenibilidad de este proceso en el tiempo. Estamos disfrutando de esa universidad que en algún momento de la vida todos hemos soñado. Esa universidad que rompe las clásicas aulas, que intenta pensar libremente, que intenta inventar. Esa minga de pensamiento que en vuestra cultura juvenil, en vuestro punto juvenil, es esta universidad del co-working, que se hace con alegría de Don Bosco, con entusiasmo, en un lugar tan lindo como este, es lo que Don Bosco soñó de su oratorio. Oratorio, Universidad del Páramo, Universidad del Co-Working. Queda inaugurada esta universidad que es universal, que es de todos y que está al servicio de aquellos que Mala necesita. Felicidades.